No existe un director igual de polémico que Roman Polanski, pero que ha hecho mucho por el cine contemporáneo. Como es nuestro deber de estilócratas, el conocimiento y cultura general son las herramientas de todo hombre con estilo y elegancia. Por ello, hablar de Polanski debe ser fundamental si te gusta el cine, y si no, es tu oportunidad de conocer algo que es ya de cultura general. A continuación, una breve biografía del excéntrico director polaco-francés. Su nombre original es Raimund Roman Thierry Polanski, nacido el 18 de agosto de 1933 en París. Poco después que la familia del joven Polanski se instaló en Cracovia, Polonia, sus padres fueron llevados a un campo de concentración nazi, donde su madre murió. Polanski escapó del confinamiento y sobrevivió en los años de guerra, por buscar refugio ocasional con familias católicas y por valerse por sí mismo. Una vez terminada la guerra, a los 14 años apareció en el escenario, después actuando en películas dirigidas por Ansrich Wagner, figura principal en el resurgimiento del cine polaco en los años 1950. Polanski estudió dirección en la Escuela Estatal de Cine de Lodz. En el momento en que se graduó, en 1959, ya había dirigido varios cortometrajes premiados. Hizo la película francesa La grasa y la magra, en 1961. Tiempo después, regresó a Polonia para dirigir su primer largometraje. El cuchillo en el agua, en 1962. Un tenso estudio psicológico de la rivalidad sexual que le dio fama internacional. Cuando dejó Polonia en 1962, Polanski hizo varias películas importantes en Gran Bretaña y Estados Unidos, tales como Repulsión, de 1965, que traza la crisis psicótica de una mujer joven cuyo miedo y odio a su deseo sexual la conduce a cometer varios asesinatos. Las comedias oscuras, Callejón sin salida y La danza de los vampiros. En 1968, Polanski dirigió su primera película americana, El bebé de Rosemary. Un thriller sobre una joven mujer que vive en Nueva York y que lleva en su vientre un bebé del diablo. La película fue un gran éxito y hoy es un clásico del cine de terror. En 1969, su segunda esposa, la actriz de Hollywood, Sharon Tate, que estaba embarazada en ese momento, fue brutalmente asesinada junto con otras cuatro personas por los seguidores de Charles Manson. Las siguientes películas fueron Macbeth y Chinatown, que revivió el moribundo género del cine negro. Estas películas eran notables por su cuidadosa acumulación de humor y suspenso, su sutil manejo de la psicología humana y su fascinación por el mal en sus diversas formas. En 1977, Polanski fue detenido y se declaró culpable de un cargo de relaciones sexuales ilícitas con una niña de 13 años de edad. Posteriormente, sin pagar la fianza, huyó a Francia. En 1989, Polanski se casó con la actriz francesa Emanuele Zegnia, protagonista de sus muchas películas. En 2002, lanza la película El pianista, que cuenta la historia de supervivencia de la ocupación nazi, gana la palma de oro y un Oscar en dirección. Durante más de 30 años, las autoridades estadounidenses trataron de extraditarlo por cargos de violación y en septiembre de 2009 fue detenido en Suiza. Fue puesto bajo arresto domiciliario. En julio de 2010, las autoridades suizas liberaron a Polanski. Su personalidad. Polanski había pasado por mucho desde su niñez, desde él y su familia, siendo llevados a los campos de concentración a sobrevivir a una segunda guerra mundial que azotaba al mundo con caos, muerte y desesperación. Esta infancia hizo a Polanski un hombre retraído y excéntrico, pero también lo impulsó a explorar temas como el deseo, el absurdo, el miedo y la muerte. Sin embargo, después de la muerte de su esposa Sharon Tate, Polanski admitió abiertamente que su personalidad cambió drásticamente y se volvió pesimista. Si bien continuó experimentando el éxito profesional, su vida personal sufrió una gran recesión. Un hombre dañado, sensible y un genio tras la cámara. Roman Polanski es considerado como uno de los mejores cineastas del mundo y una personalidad importante y misteriosa. Si el video te gustó, dale like y compártelo. Hasta la próxima Estilócratas. Muchas gracias por su atención amigos Estilócratas. Ha sido un gusto estar con ustedes, espero verlos en la próxima y tengan la seguridad de que todos estos temas siempre serán abundados cada vez que surja algo nuevo acerca de todo lo que hemos tratado en estas cápsulas. Gracias por ver el video.